Navidad Navidad Unos van cantando lo que todo tiene Los que no padecen de hambre jamás En cambio a los pobres Esos van llorando Se van lamentando Pues no tienen nada Repliquen pronto campanas Repliquen con alegría Porque el mundo está de fiesta Pues llegó la Navidad Repliquen que mientras suenan Se olvida muchas cruces Y el pobre ya ni se acuerda De la miseria en que vive Navidad llegó Llegó Navidad Navidad llegó Llegó Navidad Para el que tienes alegre Y entre sonrisas y copas Festejan tranquilamente Feliz es tu Navidad El cambio que para el pobre El que vive ya en los cerros Entre pobreza y miseria Llorarán en la Navidad Llorarán en la Navidad Señores Llorarán en la Navidad 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 Llorarán en la Navidad